Skyda, bienvenido a Guadalajara. ¿Qué más? El público, los retos acaban de estar lanzados aquí en la arena de Roberto Paz con viejos conocidos. Mira, antes que nada, agradecido contigo y con toda esta gente que sabe de mi calidad y quién es Skyda a nivel internacional. Es un honor para mí, esa es mi casa y no de ahorita de ellos, atrás desde México, cuando Roberto Paz y más de gente existía. Pero eso es un trabajo, esto es una profesión, esto es un negocio. Y aquí estoy asesorando esto, el posto, dale yo y mi Skyda team contra toda la gente de aquí en la arena de Roberto Paz. Oye, profe, los retos se han lanzado. ¿Qué opinas de esos contrincantes viejos conocidos? Mira, para mí también es un honor venir a este gran evento, de conocer a tanta gente leyenda de antes que yo trabajé con ellos hace muchos años atrás. Es un orgullo, es un placer estar aquí, pero mira, ya está y va a ser algo primordial, un gran encuentro, un gran programa de lucha libre, de verdadera lucha libre, porque mi Skyda team está bien preparado. ¿Qué podemos esperar por parte de Skyda este 2023? Pues que a mis 60 años, a mis 37 años de luchador, sigo caminando a nivel internacional. Y eso motiva a seguir siendo de la misma línea que tengo. Y aquí estoy a Susana, Guadalajara, Dios los bendiga, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Quédense, yo los bendiga que estés, muy fuerte, buenas noches, Dios los bendiga, Guadalajara.